con poli tambien participa, no mentiras tu no puedes participar oye me esperas un segundo me cubres un segundo ea que gente le pegue a uno un tiro que dice eeeh tienen lanzacohetes eeeh no te rayes loco no te rayes no te rayes no te rayes loco no te rayes es que no te rayes loco que soy intocable te lo estoy diciendo es que son tontos son malisimos es que soy intocable y no lo saben loco espérate que quiero poner el directo en el ordenador espere 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 que tengo que poner el ordenador que si no no veo quien se une ahora si como puedes participar solo suscribete y estas pendiente al canal que cuando apenas cuando lleguemos a los 100 suscriptores lo voy a hacer en directo asi que tienes que estar pendiente al canal y Diego y Diego y Diego no funciona asi lamentablemente ojala les pudiera dar el pase batalla a todo el mundo pero pero no si traes gente pues va a ser mejor porque podemos sortearlo mas rápido pero no si daré un código de playstation y si no eres de playstation solo me das tu cuenta de epic games velo 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 y ya me habian visto le di le di en el paso no en el chat no lo hare por privado hare el sorteo en el directo y y le doy a la persona que se lo gano por privado y le doy a la persona isla es la persona es 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 no i i i i i i i i i ¡Uy, maldita! Uy, no, con lanzacohetes y todo. ¿Muerte uno? Bueno. ¡No, me tiraste a mí, maricón! El man estaba ahí adentro. ¡No! Me di un headshot. Le di un headshot, yo también creo, con el... Le di con la pesada. No tengo trampas. ¡Qué buena! Yo le había pegado a uno con la pesada. Marica, yo lo siento por tirarte, es que estaba... Parse, me quitaste un poco de vida, parica. El man estaba ahí... Estaba... Es que esta marica de cohetes tiene mucha expansión ahora. Sí, sí. Y tú estabas al otro lado. Tiene que poner más cuidado, perro. No, porque usted estaba... Mira en el directivo, ¿verdad? Usted como estaba de lejos. El man se encerró en un cubo. Y yo le disparo a ese cubo. Y se cargó toda la construcción que había ahí. Un golpe de muebles. Que va contra dos. En la base, papo. Pero no queda tanto ruido, que no escucho. Mmm... Llore, pues. ¿Qué pasa, Criptus, loco? ¿Cómo estamos? Hola, David, ¿cómo estamos, loco? El sorteo no es en mi canal, es en el canal de Lovie Tebat El chaval que está ahora mismo jugando Pues tenéis que suscribiros al canal de él Y... ya Y darle like al directo Ya os pongo el directo de él en la descripción Venga, le hice daño, venga Ah, loco, tengo que cambiar de cuenta ahí Uh, papo Qué bueno Qué pesado Hola, Karabix, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, 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 David, me acuerdo de ti No, tenía esto de desencargar, no lo creo No, qué asco, gente Ay, trampa No, no lo sabía, que le iba a avisar, pero no se iba a avisar a esa parte que le iba a avisar a esa parte... a esa pinche pared Si te suscribiste, claro que un Joder, se vas Unas en el grupo, pues Lo pongo en público Y ya está en público Y lo invito a ver Ya lo invité de socio Ya, yo también Por mí lo haría Lo haría Disculpa por no estar activo Viaje a otro país Y mi teléfono me dio falla Oh, que mal loco Pero no pasa nada No te preocupes Pero ya estamos subiendo Ayer estábamos en 40 Muy poquito de suscriptores Y ya tenemos 62 suscriptores Así que sigan dándole Al like Gente Karavix by David Y Kriptus Iros al directo de él Está sorteando Un pase de batalla, ¿no? Si Está sorteando Un pase de batalla Está en la descripción El canal de él Porque no va El grupo Karavix No sale Hombre, entonces Lo pongo en pre otra Claro, bro Solo si me das churros No me sale en la descripción ¿Cómo que no te sale en la descripción? Mira, ahí está Ahí dice Directo del sorteo Quisiera que ganaran todos Le das ahí Te mando directamente Sí, sí O sea, no soy rico Ya después Más adelante tal vez Si me va bien con el canal Haré más sorteos Yo también Para que algunos de ustedes Que no tengan skins Puedan tener skins Pero si Puedes jugar conmigo Puedes jugar conmigo Cuando Cuando esté jugando Con suscriptores Bueno, pues lo paso por el chat Somos poquitos Jugar con ustedes Ahí lo he puesto Varias veces Gente Para que Entréis al directo Del chaval Y dejarle un like Hombre Y suscribiros Hola Dabzei ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Hola 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 David ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Si vienes por el sorteo por Diego, muchas gracias Diego por compartir el directo y tienes que suscribirte ya, vamos subiendo como espuma, como Bad Bunny. Loco estaba comiendo Doritos, eso tambien va en mi directo bro. Bueno, vamos aquí, vamos aquí que alguien nunca ha caido aquí. Ahí están en una ciudad? Si, es un mera cosa de cars. Parque yo estoy comiendo Doritos. Que deje de comer Doritos que le da hambre a Vice David, a mi tambien, yo tengo un hambre. Que ricos están loco. Yo caigo aquí a la derecha, porque... Yo no veo nada loco, yo veo gente cayendo que tiene armas y yo no. Ven, me van a disparar. No. Muchisima gente aquí loco. No. Venga, venga aquí. Esperate. No. Que pesado, corriendo. Donde me mate. Ayúdame. Espere, espere, voy. Si, el este va a ser en dólares. Uy, lo noqué. Si. Buena, buena. Dame eso. La de gente. Papo. No, yo no tengo materiales. Yo tampoco. Un fuego. Hola,robibla. Hola, suasustica. Para participar, solo tienes que suscribirte al canal cuando lleguemos a los 100 suscriptores Voy a hacer el sorteo, yo sé que no voy a llegar hoy ¡Ay marija! No había visto esa trampa Venga, 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 venga aquí, aquí hay un cofre y todo ¡Lo viole! ¿No vio? Dos, 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 dos y pa'l suelo Uy, acá los de ti, entre más rápido Lleguemos a los 100 suscriptores ¡Eh! ¡Quítate, quítate que vienen! ¡Dame eso! ¡Que tengo dos de vida! ¿Cómo? ¡Ay, cerra, cerra! Cogieron el cochecito Entre más rápido lleguemos a los 100 suscriptores, más rápido voy a sortear el... ...y me da un like Eh, sortearé eso Aquí está lleno de trampas ¡No! ¡No tengo balas! ¡Uh, qué lindo! Voy a ir saltando Esta gente no volaron con los carros Sí, eso no importa El código solo lo... ...lo pones en la play Y ahí ya te da... ...los 10 dólares que vale el pase de batalla Tengo una tactical verde aquí, ¿qué es usted? Yo tengo una azul ...no, no tengo... ...no, no tengo... ...aqui gente ve... ...no, no hay nada... ...no, es que usted está en la M... Venga, 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 que están aquí al lado mío ¡Me vienen con el carro! ¡Me vienen con el carro! ¡Me vienen con el carro! Disparé parcién Uy, oh máquina Muchas gracias por pasar sobre el canal Gracias a todos los que se están uniendo Suscríbanse Esta gente ahí son cagones Y ya estamos más muertos que muertos Tengo dos de vida A mí me toca y estoy muerto Sí, sí, sí Lo reigo Ya Estoy avanzando igualmente Para cuando se llegue Aquí hay un cofre arriba Ojalá que nos dé un vive, cien, vendas, lo que sea Dale, revime Tenemos que subir por ese cofre rápido A ver, tormenta Lo vas a destruir, eres un tonto Hay otro No, la cague es car Puede ser Hemos perdido un vive, cien No, diemos, es trampa Es trampa usar varias cuentas Porque igual tú no vas a estar activo con las dos cuentas Igual ya vamos a llegar Entre hoy y mañana llegamos Mira cómo estamos subiendo Solo comparto en el directo y verán No se ve blanco en la boca llena Ya, ya lo sé Pero yo soy especial, ¿vale? Mejor dicho, deja de comer que me da hambre Hay hambre alrededor de este cuerpo Déjame subir Es que Eh, una poción de 50 Sebas Échagela Espérate aquí, deme algo para irme aquí Eh, dejen 300 de piedra, loco ¿Dónde está la edad de esta? No, ahí dentro Te me han muerto Uy, esa tormenta, ¿qué? No Si por alguna razón no te sirve el código Solo me dan la cuenta Yo igual no necesito una cuenta Ay, la he muerto ya Y me toca un medkit No, no he visto la beta del COD Debes suscribirse con dos cuentas Pero bueno Yo sé que están Quieren el sorteo ya Nah, no nos daba tiempo Ay, David Por alguna razón no le sirve el código Yo Me meto a la cuenta de Pibinz Y lo compro Y ya ahí te doy la cuenta Cambio de contraseña Cualquier cosa Bueno, pues decirme ¿Qué pensáis del ¿Cómo se llama? El Battle Royale Que va a sacar Black Ops Ya lo sé, lo sé, Diego Gracias ¿Tú qué piensas, Sebas? Tú piensas que... ¿Va a estar bien o no? Dice que va a ser mejor que este No creo Mejor que este No creo Porque ellos tienen que... Un código Pero si no te sirve el código Yo mismo te lo compro Pero... Es obvio que te va a servir el código El código siempre sirve Uy, no Esto está muy cerdo Salte No, esto Necesito aprenderme esa ciudad de pies a cabezas ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto No está cayendo la gente, bro Claro que no importa Cuando... Cuando se anuncia el ganador Yo, güera Me dice... Hablo por privado con la persona Me dicen de qué plataforma es Y... Y hablamos por privado Y ahí ya... Vamos a caer aquí En el grande, en el grande, en el grande No, aquí hay una escopeta azul ¿De dónde? Pega aquí al lado de suyo No se me gustó a mi amigo Le iba a pegar un culo de escopeta azul Aquí hay una escopeta verde Táctica La dejé con las balas ahí Ojalá llevo, ojalá llevo No, tiene más luz mi casa Yo entro a mi casa Y tiene más armas que esto No me enteras Qué lindo lo que me tocó Hola, puto amo Gracias por venir Y gracias a Dios por recibir Pírala, aquí lo tengo Eh, Sebastro cabrón, no avísame No, como... No me avisó Yo le estaba dando bala Yo no lo vi Yo estaba por el otro lado Estaba mirando a otro Les iba a disparar a otro Y suscribirte a ese crack Cracking que me está dando mala suerte Voy a cambiar de esquina Y Diego, eres un verdadero crack Por eso trae tanta gente Denle like al directo Así más gente se une No podemos llegar Así que estén pendientes Al canal Sí, estoy con la soda David La tengo en la mano ahora mismo Gracias Diego Gracias a todos ustedes Por suscribirse Esto que es Madre mía Más patatas Ahorita muestro todas mis skins gordis Eh, Diego no, no, así no ¿A qué? Dale Porque si usas cuentas así distintas pues Qué gracia tiene Si solo vas a estar tú La idea es que llegue gente nueva al canal Que la gente participe Entre más gente hay en el canal A resumen Entre más gente hay en el canal Mejores sorteos van a venir Mejores cosas para el canal ¿Sabes? Entonces pues Mejor que sea más gente Que solo seas tú Y no vayan a ver más sorteos Solo porque tú has hecho la gracia Claro porque si solo estás tú Pues Solo eres tú en el canal Que haces Que haya mucha más gente Y mucha más comunidad De verdad Y así yo puedo Ver más contenido De los famosos sorteos De skins Que están guapas Que yo vea Que están verdaderos guapas Pues Se las sorteo a ustedes Tengo gente aquí ¿Cuándo sortearás? Eh No soy yo Franco Pro Es el que está en el La descripción El de la persona que está en la descripción Que está ahora conmigo en la partida Legit Sebas O si no lo busquéis así como el nombre Legit Sebas Si es que no aparece Porque no sé por qué no No le aparecía antes Porque todavía me sigue viniendo gente Esto que es loco ¿Qué piensan? Esto no es un abierto 24 horas Está ahí al frente suyo ¿Qué estás haciendo? Ataquearse ¿Qué vas a hacer? Bobo Me quita todo el este ¿Qué más gente? Van a morir ¿Eh? Dios ¿Dónde está? Arriba Sí Sí Qué asco de parada Qué asco de parada Qué asco de parada Qué asco de parada Voy a coger el cofre de abajo Ay, me tocó No tengo materiales Bebé El guasón No tengo para construir Está aquí Ve Velo, velo, velo A mí no me vengas con esas Creo que voy a llevar así Si me encuentro Yo no estuve mundial Claro, el mundial es Es el mundial Diego, eres Eres youtuber Ahorita me pasas por tus canales Cuando termine el directo A ver qué tienes Bueno ¿Qué carnal juegas? ¿Pub? ¿De mobile? Eh, no Lo tengo Pero no lo juego Soy malísimo En mobile ¿Qué gente? Calvón bebé El guasón bebé Gracias por tu cooperación No, mira que se está cogiendo Todas las kills Yo no veo nadie Lo siento Aquí Ahí está Ahí está Eh Vamos a coger la bala Ahí está Para eso dices lo del mundial Una cagada que Chile No juega un mundial En realidad Parche Yo sé ¿Usted lleva cero kill? Le estoy Estoy comiéndome todos Yo Uy Quiero Yo ni me había dado cuenta Creo que yo caí en el hueco Me lo veo Acá hay otro Hay dos más Me lo puedo llevar también No, no, no Aquí hay un escudo grande Ya me lo eché Ya me lo eché Jajaja Jajaja Aquí hijo de puta Jajaja Ay, ya me lo matan Jajaja 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 Acá había otro Jajaja 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 Venga A ver Acá hay otro No, ya no quiero No, ya no quiero Pero para que lo lleve Jajaja 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 Uy no, yo soy muy bueno Jajaja Jajaja No, a mi también me hubiera gustado Que Chile clasificara Jajaja En realidad Chile tiene un equipo Tiene un equipo de eso Jajaja Jajaja Arturo Vidal Tiene a Alexis Jajaja Y un equipazo lugares Quiero que mejor que Perú hubiera hecho en realidad Jajaja 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 Aparece a nosotros por piso y no hay nadie Hombre, aquí hay un escudo de 50 ¿Está tirando eso? ¡Ahí! ¡Ve! ¡Un man allá! ¡Ahora! ¡Qué man ahí! ¡Oiga! Nada, yo sé que me suicido de aquí, ¿eh? ¡Ya tiene 10 kills! ¡Yo tengo 9 asistencias! ¿sabes? ¡Ah! ¡Gente, qué pena hay de esta partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a dejar de saber que yo tengo 10 kills y ya parece que usted tiene 0! ¡Tío, eso es muy feo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No! ¡Con 9 asistencias yo! ¡Ja, ja! ¡Por eso yo sé que sí! ¡Pero, o sea! ¡Que se ve muy raro eso! Te he mostrado una foto de eso y dice ¡Uy! ¡No carré así! ¡Que eso es malo! ¡Ja, ja, ja, ja! Si nos metimos uno si nos metimos en una misma partida los dos en dúo y el que cogiera más que dos y yo gané la partida ¡Ah! ¡No me acuerdo esa! ¡Bey! ¿Y eso que eso no que es? ¡Eso se siente volando! ¿A dónde? Si somos de Colombia pero vivimos en Estados Unidos ¡No lo pego! Le meto un... Le meto un... Le meto un no-scope Le meto un... Le meto un no-scope Vea, y ahí otro cop ¿Juegas Cod? Si, bro Soy jugador de Cod en realidad, jugaba profesional, o sea, competitivo Por eso el aim y las cosas así, ¿sabes? Parece que usted cayó en el hueco y no cogió nada de material, ¿no? No, porque yo caí y fui... Fue a buscar gente de uno Y no, es lo peor que no maté a nadie ¡Jajaja! Hasta ahora Aquí hay un... Un escudo grande si lo puede llevar No, yo llevo nueve minis Yo llevo siete Y dejo a los minis por el tiempo Te voy a dejar esto aquí, ¿hace? ¿En Chile hay muchos colombianos o qué? Ahora mismo, sí, bro Igual que la gente... Venezuela Eh, venezolana en Colombia Oh, ¿hace un sniper, dijiste? No Oh No ¿Qué estás hablando? El juego es duro ¿Cuál? El Black Ops 3 Ahora ya no juego ¡Mira, mira gente! El juego es duro, eh! Por detrás, por detrás, por detrás La montaña Eh... Oh no, eso le pasa a Rosander Pie Eh... Este juego es duro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se estiró Están ardentos Se fueron, se fueron ¿Halo bien? ¿Vieron mi rush y se cagaron? No creo ¿Dónde va? Y acá tenemos más gente, venga Para estos, estos son malísimos Buena suerte Vaya, mate a esos, yo me voy a matar a estos Vaya, vaya, vaya A ver Pues lo aplico, no es de mucha gente de otros países Es lo bueno Sí, más por directos también, sí chavales Compartije el directo Es que es impresionante Con la gente de otros países, ¿sabes? Diferentes culturas Mola mucho, tío Marica, estos manes están aquí campeando, ¿sabes? ¿Y lo mató? Yo no voy a armar este vez, se fue No han cogido la curva ¿Qué se hizo, bro? Mira, quedó en loot Pero eso se suicidó O lo mataron Buena Este juego es duro Yo nací en Minnesota y soy criado de El Salvador Hola MV, hola Lau, ¿qué tal? ¿Cómo está, bro? Bienvenido al directo Lau, eh, la persona que está ahora mismo jugando conmigo Está sorteando un pase de batalla, si no tiene De la última temporada Acá estamos ahora, no Este juego es duro Oye, se iba chetaísimo, loco Eh, ¿dónde vas? Este juego es duro Ok, ok, ahora lo veo ¿Dónde está? Tengo gente aquí No sé dónde está Me está disparando con, con francotirador Y no sé qué se hizo Se me perdió El güey este Ya, créeme que yo también soy el primero que quiero Este juego es duro Para sortear, eso es nueve ¿Puedes creer que estaba peleando con el campeón? Y me quedaba en un grupo de suicidó de una caída This game is duro, ¿dó? This game is duro Este picaboda que me ha dado con el sniper y después me lo enfrento cara a cara y se muere ¿Por qué se muere? O sea, aquí tengo la gente Muy para allá ¿Cómo se llama su canal? Es así como su nombre Búscalo, Legit Se va a 21, te va a aparecer Y de paso le dais un me gusta a su canal No viene nada mal Suscribiros para poder que participéis, ¿no? No te perdiste ni nada, CR17 Estamos aquí En el parcero Tú sabes, brrr ¿Dónde están? Llevo ya 11 kills Ajá This game is duro Yo no tengo un arma de ataque Uy Bueno, y el otro Está abajo, está abajo, está abajo Acá conmigo Le dio un tiro Le dio un tiro Mierda, la cagué This game is duro ¿No está arriba? No Oh my god, me caigo No, sube No Guardenía la SMG sin cargar Voy a volar Ve aquí para volar, ahora volamo Que gente Puede ser que la pata está bien Tiene botiquín Tiene vendas, botiquín, algo No, tengo solo miniscope Esa silla está volando ¿Usted no ve una silla volando ahí en eso? ¿Dónde? Arriba del metal ¡Ay! una silla volando Mira This game is duro Venga Venga Sebas Vamos por esa gente allá de NW Papi NW aquí Velo ve This game duro Velo 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 ve Es para Y me da a mi, ¿sabes? This game is duro This game is duro Ay, le pequé un headshot Me tiro No me maten Me tiro Suave, suave No sé si si Esa es Me tiré Y me va a matar Y me mata Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Me tiré a lo loco ¿Qué pasa, Andrea? Si me has eliminado De la play y todo ¿Cómo que? ¿Qué ha pasado? Dios Perdimos contra gente Que estaba campeando Ya Hola Ay, muy bienvenido Estamos cada vez más cerca Ayer teníamos 40 suscriptores Hoy tenemos ya 74 Así que faltan Ya falta nada para sortear esto Escúchame, Andrea Si tienes amigos Que no tengan el pase de batalla O tú misma Que ya que te han robado la cuenta Puedes tener el pase de batalla Mira El chaval que está ahora aquí Conmigo jugando Búscalo Legend Sebas 21 está sorteando Un pase de batalla Cuando llegan los 100 suscriptores Los sortean Las skins ¿Qué? Oh, sí Las... Eh... Que tienen que mostrar Las skins Dale a Nude Solo tienes que estar pendiente Al canal Y voy a... Voy a estar haciendo directos Cuando llegan los 100 suscriptores En ese directo Ahí voy a sortear El... El pase de batalla Así que tiene... Suscríbete Y esté pendiente del canal Prende la campanita Para que sepas Cuando esté haciendo directos No, no, no No las he muestrado Aquí te las muestro Caballero negro Ah, vale Pues agrega Que ahí está mi D Hola Emisora Mac Pro ¿Qué tal? ¿Cómo está, bro? A ver Te voy a bajar un poco el micro Porque yo estoy comiendo patata Ya, ¿listo o qué, Sebas? ¿Juegas con 2? ¿WOWR 2, dices? Hola Skate Bienvenido al canal Y bienvenido al directo Para participar Tienes que suscribirte Creo que ya sabes Ya cuando lleguemos A los 100 suscriptores En el directo Que lleguemos A los 100 suscriptores Espero que esté Todo el mundo Activado En ese directo Para suscribir ¿Juegas al Black Ops 2? No Ya no Pero lo juzgué mucho tiempo Claro que podemos Ser en la Amigos en la Play Todo el que quiera Ser Amigo en la Play Agregueme Legit Sebas 21 Y podemos jugar Cuando esté jugando Con suscriptores Claro que podemos jugar Diego no hay afán No hay afán En llegar No hay afán Que ya tenemos 75 suscriptores ¿Visos? Cuando llegaste ¿Cuántos tenías? Te quejarás de mi ayuda ¿No, Marejón? No, no Muy bien ¿Bebé? Bebé Sota Gracias Bebé Sota Primero que todo Eche de labial Ponga de senos Porque no me gustó Sin tetas No hay hueco, ¿no? ¿Qué sabes? Para que cae uno En el otro al lado Una pistolita No Vale Vale Está larga, ¿no? Está larga, ¿no? Está larga, ¿no? Está larga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay hueco Ay, pero Ay, bro Ay, David Ya hablamos Loco Cuídate hola diego tengo un escudo de 50 para ti bro espero que estés activo en esas dos cuentas entonces estoy buscando a verla? si, tengo uno aquí no está el otro tenemos más gente por aquí No hay diabra persiguiendo a ese man Lleva un minis pa usted Ya que hay vendas No se si necesitan No, ese bien Uy, mi mierda Ahí hay un rifle de casa azul si lo quiere Donde fue que usted dijo el minis? Tengo yo el minis, tengo yo Ahí se lo dejé papa Hola Alan, gracias por el pasarte ¿Dónde está el dracete? Bienvenido Acá se lo dejé Lo dije que donde estaba el sapo Ya no me acuerdo donde lo dejé Por acá, por acá abajo Bienvenido Bienvenido Alan, gracias Si quieres participar, solo suscríbete Y gracias a Mario Gracias loco Sebas, que suerte a ti de que te vaya bien Gracias loco Se fue o se llegó Para, 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 para Mi nivel está por encima de las nubes Algo No me voy a dejar la misma ataca A la otra de la anterior Lo tenimos ganada Pero por ir así de tontos Algo loco Algo yolo Algo yolo Algo yolo Perdí un win Algo, you only leave once Além No tienen Podemos Algo 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 Por favor No Algo 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 Voy a echármelo Mi piquete está por encima de la nube A ver si me toca aquí Mi piquete está por encima de la nube Ya están cogiendo esas mierdas A mi me da un poquito igual A ver dónde están Creo que estoy cogiendo aquí Uy aquí no está retirado Por acá hay gente Por acá dispararon Por eso también está sin lootear Hay un ataque azul ¿Cómo hace Diego? Dice Lara hagan un 50 contra 50 Y traten de hacer Varias skills cada uno Tratar de ir por muchas skills ¿Qué dices? Ojo El problema es que ahorita La gente está cayendo en esas nuevas ciudades Sí Y eso es imposible encontrar No me lo sé Hola Holda Ah Golden Gamer ¿Qué tal? ¿Cómo están bro? Bienvenido al directo Eh la persona que está sorteando Eh la persona que está sorteando La que está sorteando el pase Es mi amigo el que está en la descripción Que está jugando conmigo Lo puede buscar si no por Youtube como lejitseva21 Y pues él está sorteando el sorteo Y pues él está sorteando el sorteo ¿vale? Para el sorteo tienes que estar suscrito a su canal Y darle Darle me gusta ¿no? Y ya que estás suscríbete al mío también bro Y ya que estás suscríbete al mío también bro Tengo mucho material ¿no? Tengo... Si enfoco Ah pero no me deja construir porque se pone en medio puto gordo Eh no me lo dejo coger ¿Qué hice? Eh... Diego en realidad no creo que sea necesario Ponerte de mod Que yo estoy aquí Y estoy viendo ahí todos los comentarios No hay tanta gente para... Que yo no pueda controlar Pero si... Si sigues así activo en el canal Es claro que te puedo dar el mod Y además yo soy mod... ¿Qué te pasa bro? Tengo por ahí dos moderadores pero no están Yo estoy ahí... Eh aquí hay gente con carro Velo bueno... Velo bueno... Velo we... Estaba sacando a Nitro Se fue... ¿Para dónde va? Yo lo escucho por aquí... Yo lo escucho por aquí... Se va... Velo we se está yendo... Que maricón... Vamos a ganar el high ground... Yo lo escucho como si estuviera aquí arriba... Está ahí... Ahí hay una asaltadera... Uy... ¿No queda uno? Que game loco... Bueno... Voy para allá... No... No... Pues es una asaltadera... ¿Qué? ¿Qué? No... Me estoy hijo de puta... Man... ¿Cómo me remato? ¿Qué malo que eres? No se va ni construir... Qué asco... Qué asco... Me remato un puto Paco con una minigun... Vamos, vamos gente... Que ya casi llegamos a los... A los... A los 100 suscriptores... Y ya se viene el sorteo, loco... Ya en nada se viene el sorteo... Seguir apoyando el canal y... Y eso... Y eso... Ya volvamos... Ya volvamos... Gracias, Diego... Vamos a agarrar... Gracias por... Por las felicidades... De las 80 sus... Tal vez sí... Hay... Hay varias posibilidades... De que ganes en realidad... Porque no hay mucha gente... Y por favor... No... 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 La gente de los carros está miedosa, ¿no? Hablale ahí, Sebas La gente de los carros está miedosa Dale, dale Hasta ahora se dan cuenta Por fin Alguien voló, ¿no? Sí No, imposible Es una lanzacohetes Lanzacohetes ahora te destruye todo No puedes construir con el lanzacohetes Porque te lo tumban todo de una vez Ya, gracias Dale, Diego Igual yo ahorita en media hora me voy Que tengo que ir a trabajar Diego Ahorita las Es que mejor dicho en 20 minutos me voy Yo creo que jugamos esta Si la ganamos me voy Porque tengo que ir a trabajar Y ya en la noche Hora A las 10 de la noche 11 de la noche De 10 a 11 de la noche De hora de Estados Unidos Escucha, Sebas Yo creo que me voy a quedar streameando Hasta que tú vuelvas Y le damos otra vez, ¿no? Sí, entonces ¿Cuándo? No sé, vienen para acá Si quieren seguir ver Mierda, no se escuchan Al canal de Envideos ¿Qué? ¿Cómo es tu canal? Envideos Storm Métete al canal Y lo Pratiras Te mando el El link Entonces puedes pasar No sé hablar Pasaros al canal De Envideos Mientras yo llego Yo llego por ahí A las 10 de la noche Y le sigo dando Hasta que lleguemos A los 100 suscriptores Espero que esta noche Ya te lo pase Por Whatsapp Que aquí hay un parcero Que quiere jugar Contigo Y eso Sí, he jugado con Que aquí hay un parcero Que quiere jugar Ah, ok, sí, claro Yo juego con todo el mundo La verdad A las 2 y 40 Aquí son las 2 y 40 Perdón, que estaba mirando El celular Y pues Depende de donde eres Es diferente la hora Aquí en Estados Unidos Por a American Hay un manager Vamos a ver A poco A poco A poco No, eso Aquí no hay nada Por un Por un Doble Doble Hecho Me siento Fue muy Que me tragué Hay gente Volando Y apenas Cabe Tome 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 ¿Donde es Onde es Onde Está ahí Yo estoy Ahí No tengo ninguna larga, pap, no la tuve, es lo único que tengo, vamos. Las 14 son las 12, entonces tenemos la misma hora. Tenemos la misma hora, así que a las 11, 4, 5 y ahora empezaré a ir esto otra vez. Mira esta gente allá. Bueno. Acá hay otro. Ya hay aquí más gente. ¿Cómo quedó? Hay otro en la casa. No es mal porque no tenía una corta. Necesitaba esto. Y la larga. Dame esto. Sí, ahora sí. Yo aquí le pegué una culo. ¿Tiene bala de escopeta? Sí, tengo. Dame un mini. Dame un mini. Oh, ¿ya tiene? Dame un mini. Dame un mini. Que esta acurantome. Estaba echándome una bala. Me llevo esto. Envius. La hora es, Son las 2 y 43 de la tarde. Mira, voy a pasar el canal de mi amigo, por ahí. Dos veces. Ahí está. Tengo muchas manzanas. Dale, Diego. Ah, aquí son las 3 y 45. Oh, una hora más. No, 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 no. No, no me la llevo. Dos duales de oro, si las quieres. No. Escucho gente con carro aquí a la derecha. No los veo. Construyen. Excitable de corriente. ¡No, no, no! Que paso, ch Being Pículos. ¡ Creatado! ¡Pum, una espécie que está tan contento en variasargías! ¡P graph Flyux! ¡Sebró! ¡Nunzenden ya! ¡Gracias! No, loco, pero ¿por qué me atraviesa la trampa? Ve la escalera ¿Por qué me atraviesa la trampa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a invitar más gente al directo. A ver si se une la gente al directo, lo hago. Antes de comenzar la partida, a ver... Rápido... There we are. Vamos a invitar más gente al directo. Vamos a invitar más gente al directo. What's good people? ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al directo, los que van entrando. Estamos aquí para pasarla bien. Estamos aquí para pasarla bien. Un rato es vacaño. Tú sabes, jugando con constructores. Y hay un sorteo en el canal. Y hay un sorteo en el canal amigo. Que... Ahora les digo como aparece el Egypteba 21. Están haciendo el sorteo en el sorteo. Están haciendo el sorteo en el sorteo y yo estoy ayudando. Y pues... Si se piden a mí también no hay problema. Eh... Cago. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. A ver, aquí tira donde... Uy... Lo que me iba a dejar. ¿Qué? A ver... A ver... Eh si, ya he tenido suerte matando al chaval. Pero a mí no. Está mucho. Está ahí abajo. No tengo material en todo el ser. ¿Qué? ¿Qué? Qué susto. Me cago. Siempre mi reacciona en la construcción. Y cuando no tengo construcción me hago nervioso. Voy a tener que empezar a farmar un poquito más, porque no. Los peleados sin materiales nos admiten. Un poquito de materiales, gracias. No, no, no. No, no, no. No da por ser curioso ahorita. No da por ser curioso. Loco, me pongo a curar pensando que tengo una secundaria hermano. Eso me pasa por estar siempre andando con secundarias. No burles de la vacuna. Eso sí. Lo tengo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hola gente, bienvenidos al directo. ¿Cómo estamos? Estoy invitando a gente para poder que juguemos en el cuadro. Vamos, vamos. 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 A ver, ¿dónde está la gente? 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 Suelo hermano, uff Me has puesto nervioso loco Tira, recoge la munición Una bomba de aquí Vamos a abrir aquí Un poco más A ver Un poco más 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 ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Hola gente, bienvenidos al directo, ¿cómo estamos? Estamos un poco jodidos de la tormenta, pero ahora ya... Podría decir que está bien, ¿no? Igualmente, a pesar de todo. No tengo materiales. Eso se me había olvidado. ... ... ... ¿Persona que vaya a morir más fácil que ese man? Por favor, ponlelo en los comentarios. Alí la loco me ha pegado en franca. No puede ser loco. Me mare mucho en ponerle esa trampa. Cierto por Dios, pero ese es el tonto. No puede ser loco. 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 Voy a la Todo bien loco, hay un sorteo, mira el canal de un amigo, te lo paso por el directo Ese es el directo que él hizo pero... Dale una buena partida, vamos a ver qué hago loco Mejor arma de la juego, ya gané Hay gente ahí, me pone nervioso que haya gente ahí loco A ver, bebé A ver, bebé A ver, bebé A ver, dónde va Dat es el de bromas malo del planeta, loco Pero con eso te cojo ya cosi Toma Que pasa gente, que pasa lo yiseo al loco Y este cuarto aquí con un arma Me dan todo el miedo Me van a matar Me van a matar Está gente hablando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí va Ahí va Ahí va allá arriba No 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 A ver... A ver... El highground en envio no... Casi me mata pero el highground en envio no... Ya estoy suscrito desde hace como 6 meses, puto amo Gracias Joshy loco, te apoya eso Eh, Yoshi, este chavalín está sorteando un pase de batalla, no sé si es el del sorteo. El canal está en la descripción, y si no, lo vuelvo a mandar por aquí, mira. Lo mando ahí, eh, que me estrello. Voy corriendo de lado mientras pego, pegar, ahí. Ahí estamos, gente. Ese es el directo, o sea, ese es el directo que le hice, pero pues igualmente eso es acceso a su canal. Os suscribís y participáis directamente en el sorteo, en cuanto llegue a los 100 subs. Va, bro. Gracias por el apoyo, loco. No hay nadie, loco. Qué perisa, no habrá nadie. ¿Yo pa' dónde voy? Es que si la tormenta es pa'l otro lado. No hay nadie, no hay nadie. Adiós, bebés. ¿Puede ser que haya escuchado el carro? Asoma que nada va a pasaaaaaar. Si eso se pudiera atravesar, lo hubiera dado en la cabeza. Vale, bro. Nada va a pasaaaaaar. Nada va a pasaaaaaar. Bueno, papu, suerte en el directo. Vuelvo en unas horas. Vale. De Jitsebas, hermano. Llevo el mini, diría yo. Míralo. Toma la cabeza, baby. Es un mata-escopeta, loco. Y cuando me meto la escopeta me siento un poco diferente. No es malo, eso tenía más material que yo, porque yo no he tenido nada. Más gente, vamos a ganar esto. ¿Pero eso que es? ¿Pero dónde vas, carnal? ¿Dónde vas, carnal? ¿Eh? ¿En serio? Para. Vaya, eh. No eres serio. pero eso que es? 8, que mal, le he dado super mal loco aaa que mala suerte loco como estoy jugando de mal ahora mismo tenía para construirme pero es que el chaval me cayó encima vamos a ver si jugamos con este tío si quiere ya no lo he visto, a ver si el chaval no me carga ya lo he visto el crex se viene, hacemos uno de tus quiero sacarme de la partida loco, gracias hello hello daaa yo sacame de la partida por favor loco, esto que es? me da uno a otro ya me ha sacado? me da uno a otro 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 estos haters son más barrios, ya no pueden mover si no 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 si se Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver, vamos a caer a piso el loco, ¿no? Digo yo. Vamos a reventar gente en piso. A ver si puedo, si no es que me revienta a mi. ¿Qué todo en esta vida es posible? Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay mucha gente, entonces esta a ver, ¿eh? Qué raro, a ver, yo no he estado cayendo aquí Eeeh Eeeh Yeeh Eeeh Eeeh No, loco, ¿qué es esto? Las piñas esas ¿Cómo me letea tanto Desde tan lejos con una mierda De su fusil, ¿esto qué es? Madre mía Madre mía, ¿cómo está? No he nivelado este juego No me gusta No sé que le pongan teclado No me gusta El teclado No me gusta A ver, ¿cuándo jugamos? No, bro, pues agrégame si quieres Jugamos ahora mismo A mí me da igual Yo juego con todo el mundo Ya tenemos tiempo sin jugar Ya, Yoshi, pero Pues, no sé No me habla Si no me habla, yo no juego Yo juego con todo el mundo que me habla Pues, jugamos Ahí siempre juego Con lo mismo ¿Cómo sale? Así como mi nombre Xenvius Storm Si es por Epic Me puedes agregar como Envius Storm Solo A ver si lo veo A ver si lo veo Bueno, malo Que ahora está así De nada Joder De nada De nada De nada De nada Venga, lo violado Pana BillyDroid ¿Qué tal? Bienvenido al directo ¿Cómo está, bro? Ya se acabó el sorteo No, el sorteo Es en el canal de mi amigo Que está el link En la descripción Si no Te lo paso ahora mismo Mira a ver si está en la descripción Si no te lo paso ya mismo Por el chat Dime uno, bro Estarán en la sala Tengo gente aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeña sabandija ¿Qué? ¿Dónde me viene? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está donde te caes? Si me mata Y todo el loco este De la vida Como viene, ¿no? He lanzado Por la humanidad Pero respeta La vida de los demás Loco Ahora, muchísimas gracias Bro, mándamelo Please el link Te lo mando Vale Dame un segundo Mira, ahí está Es cuando llegue Vale, tienes que suscribirte Y pues cuando llegue Cuando él llegue a los 100 suscriptores Él va a hacer el torneo El sorteo Si no lo hace Antes del domingo Creo que lo hace Si no Si no llega igualmente Lo hace O sea Suscríbete Solo tiene 70 suscriptores Ahora mismo Pero está subiendo Súper rápido ¿Qué hace este nubi? A ver, bebé Ven No 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 me Vaya No vale Tío Porque me cabreo Ahí está el link Ese es el link Bro Yo le estoy ayudando a él A conseguir la gente Pues si quieren También te pueden suscribir Aquí no hay problema Son bienvenidos En todas partes Eh, me he caído Loco Soy tontísimo Hay uno ahí Yo no entro Una sola así Contigo Déjame Decirte Que no soy tan tonto No estoy Lo que me quedan bien Vale Ya, ¿no? 465 Madre Acuérdate que esto no me va a cambiar ¿Qué es esto por aquí? ¿Están haciendo batallas de construcción Es encima mío, loco? Sin invitarme ¿Qué es esto por aquí? Puff, no mal me acuerdo Que aquí hay esto Dale, ya te estoy esperando En la sala, bro Vale, bro Están agarrándose ya Vale, vale Acaba de llegar un coche Yo no me acuerdo No me acuerdo Tanto No me acuerdo No me acuerdo A ver bebés, ustedes no me dejan curarme en paz, me curo y me toco volver a salir, invitas Yo soy desmenso y bueno, vale ahora te invito bro, dame un segundo salgo de esta partida que creo que va a morir ahora, ya casi no Llevo aquí ya un rato tratando de evadir de la muerte pero la gente quiere seguir viniendo por mi Creo que me voy a ir, no me voy a quedar en esta teamfight, hay mucha gente ahí Hola cuando sorteas, el sorteo no es en mi canal, es en el canal amigo, está en la descripción Puedes irle a dar un vistazo si quieres ahora mismo Y si no está en la descripción te mando yo al video ya mismo, vale dame un segundo Ya te lo paso, aquí, a ver, pega, toma Bueno, es el pase de batalla, ok, de la última temporada que tomo ahora mismo Así que, para el que no lo tenga lo viene muy bien Y pues por eso he decidido ayudarle a mi amigo A esto A compartir El sorteo va a ser cuando él llegue a los 100 suscriptores, vale, así que suscríbete, estate pendiente a los videos, compártelos para poder que se una más gente Pero si no llega de aquí al domingo a los 100 suscriptores, igualmente lo va a sortear Y si quieres, pues te puedes suscribir al mío, no sé, si te parece que juego bien o... O eso, o te gusta como comento, yo que sé Si te cae bien, suscríbete y dale un like que no es nada más Nada perroso, aquí estamos No hay más gente Me hablan por el móvil Ahora le invitaré ¿No hay alguien aquí? ¿No hay alguien aquí? ¿No hay alguien aquí? Si hay gente por ahí, vamos, vamos, vamos Comentar el directo o preguntarme cosas, lo que queráis Que en cuanto vea el comentario lo responda Yo también voy a hacer sorteos después Cuando empiece a crecer un poco más el canal de los 150 suscriptores, planeo hacer un sorteo Pero va a ser de pago Así que si suscribís, si estáis poniendo el canal también, voy a hacer un sorteo Va a estar bien, la verdad Después voy a empezar a editar mejor las cosas, las videos Es que a mí los videos me dan mucho para lo loco No me voy a hacer videos Muchísimo para... Lo mío más es streamear, ¿sabes? A ver... No entro nada más, eh No entro nada más, no entro nada más Porque si no eso no se armaría solo, ¿no? ¿Dónde están? Caco... ¡Míralo! ¿Pero qué haces allá, compañero? Es desgraciado la vida ¡Dios! A ver, desgraciado, que yo no tengo nada con... ¿Qué es con el idiota que está arriba, eh? Yo... Yo que tú me tranquilizaba un poco Las tetas Maricón No me sigue disparando que contigo, no es... Me pares, ya... No puede ser, loco, que me haya tirado así Mándate un link para agregarte, men No me deja agregarte Quizá porque estoy poniendo mal tu nombre Ehm... BillyDroid Tiene que ser... A ver, ¿por dónde me estás agregando? ¿Por la Play 4 o por...? O por Epic Games O por Epic Games Porque la verdad... En Epic Games es diferente, loco ¿Qué pasa, Blue, loco? ¿Cómo estamos? Mándate un link para agregarte... Eh, espera... Epic Games... En Epic... En... Vivo... Storm... Así En Epic es eso Ahí está... Dame... Dame tú... Dame tú esto... Tu... Cuenta de Epic y yo te agrego si quieres... No hay problema, BillyDroid ¿Tú has visto lo que me estás haciendo Yoshi, hermano? Sí, sí, yo vi... Qué estupidez... Viendo ese quick, ¿no? Claro... Nah, pero cómo te mataron, eh... Qué puto asco... Sí... No pasa nada... Con que te diviertas, todo vale... Te estoy buscando desde el Fortnite... Por eso... Desde aquí... Pero dame tú... ¿Cómo es tu nombre? Front Request... Tengo dos en Front Request... Voy a aceptarlas... No sé quién era... Igual los acepto... No sé si eras tú... A ver... Agregar... TSS... Guión bajo... Billistar... XS... A ver... Billistar... Ahí está... Ya te he agregado, bro... Ah, dice que no tienes cuenta de Epic... Qué dice? Esa no puede ser tu cuenta O sea, tal vez así esa aparezca en Esa es tu idea Pero no es el de Epic Tiene que ser con mayúsculas y todo No creo, ¿no? Ah, XZ Ya está Mala mía, Billy, que le estaba poniendo yo con ese Soy Nubi ¿A ti te sirve también lo del sorteo, no, Yoshi? Porque no tienes el pase o sí Ah, sí, tienes el pase No, sí, sí, sí lo tengo Pero igual ya me suscribí por buena gente Que es una buena chaval Que buena, bro, gracias Ahí estamos ¿Qué pasa, Billy? ¿Cómo estamos, hermano? TPC Hola Creo que no tiene micro No lo sé Tal vez lo tenga para presionarlo Dale al botón y habla, TCS Pero mira A Billy si le sirve lo del sorteo Que él no tiene pase Ah, sí Ah, sí, te sirve tú, Billy Star, pa' ti lo del sorteo Ah, pero si ya Creo que el No sé si está hoy Cuando yo me suscribí van a 90 suscriptores Ahí perdonas por no tener el pase Soy pobre No, si lo puedes tener Si te No es el canal de mi amigo Que él lo va a sortear Tienen muchas posibilidades La verdad Porque son solo 100 personas A comparación de otros sorteos Digamos, Willy Red Son mierdas así que hacen Serían millones de gente Por unos días Como que no sale En cambio a 100 Un sorteo Un pase Yo veo que lo puede tocar En fin, que lo veo yo más fácil, ¿no? Sí, sí Mire, Billy Igual Me toca a mí Por alguna razón Yo te lo doy a ti igual Si no me lo das a mí Yo lo sorteo Por lo menos Es lo que me entiendo Tienes otra oportunidad ¿Dónde vamos a ir? No sé Yo ni siquiera estoy en la pieza Ahora sí No, no, pisos Pisos, pisos picados Ahora sí cae gente Antes no estaba cayendo Claro, entiendo Ya hice el procedimiento Para el sorteo Ok, BillyDroid Te iba a decir una cosa No tienes micro, ¿no? Por lo que veo Puedes escribirme Por el directo igualmente Si tienes el celular al lado Puedes escribirme por el directo Si ves mucha gente Te escondes y escribes Mira, otra vez un escuadro Cae gente ahí En el de al lado Ya, cabrón No, para A ver si ese rompe ahí Coge el cofre Y yo lo mato Ve a coger el cofre Yo sé que quieres ¿Qué hace? Le di un tiro No lo No quiero irla a coger Porque sabe que lo vamos a hacer Claro, entiendo ya Vale, eso es lo mismo Que ya lo he leído No sé No sé Veo a uno aquí Enfrente mío Que le di un tiro Y se escondió No me lo vayas a quitar Porque tenemos problemas ¿Ok? Tenemos problemas Con mis Con mis kills Mira, aquí hay dos Vale, necesitas ayuda No me habla Yo voy a necesitar ayuda Ayuda, ayuda Pues si, si me necesitaba ayuda Porque el cabrón Estaba campeando Ya vuelvo Que cabrón Que cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale que me enredo toda la escuadra! ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! ¡Gracias por suscribirte, BillyDroid, loco! ¡Se apoya! ¡Ve! ¡Se apoya! ¡Se apoya! ¡Se apoya! ¡Se apoya el aprecio! ¡Se apoya! ¡Se apoya el apoyo, loco! Digo que no tenía micro, ¿verdad? Sí ¡Suscríbete! 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 No sé, es que... Creo que ahora me voy a desconectar Vale Después de otra partida creo que jugaré Después de esta otra y me voy ¿Dónde llevas el detector? ¿Cómo? ¿Cuándo llevas en directo? No sé ahora mismo, déjame mirar Llevo... Dos horas ya Se supone que iba a jugar Pero por la noche voy a jugar con un amigo Creo, no sé si vaya a estar Yo voy a jugar con él Si puedo, jugaré con él A ver dónde caigo, por favor Aquí en la cancha de verdad Aquí en la cancha de verdad Aquí no Hotodi Si debajo de un amigo Ok, ya no Todo traje ¡N absurrenlo! ¡Dios, casi me mató a él! No loco me mató el otro del frente Eso ni siquiera tenía nada que ver Te caca, invítame porque no me salís conectado ni nada Voy a la ultima y me voy A ver si se une a alguien No se, dale a esto Dale que No hay calentación en el centro Pero ahora voy a ir No hay 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 ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir? ¿Tú estás el mismo de internet como para hacer directos y para jugar? El mismo Entonces ha de ser como unas 100 negras de lo que diga, ¿no? Más Casi como un ordenador, ¿no? Casi 400, creo Ah, vale ¿Y esas zapatillas? ¿Dónde vamos? Yo pensé que usted había comprado unas negras, ¿no? Vale Vale, gracias, papá ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde nos tiramos? Ok Acá sería igual estero la crisis Vale, vale Ahí podemos caer Y que yo juego pero con uno de 50, ¿sabes? Pero... Solo lo uso para el play Oh, pero está bien ya Con uno solo para el play, está bien Sí, que se juega bien A 50, de 100, más o menos 50, 45 50, 45 Vale, cae un escuadra acá Que tranquilo Tengo casi una... Un... Franco de primera Oye, oye, oye Oye, oye Oye Vale, vale Tengo... Una antena Bien, parza Bien, había más armas en mi casa que aquí Bueno, dios Digo Mi Quiisó Un 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 Vale, vamos a matar a este loco. ¿Me mataste? ¿Yo o qué? ¿Yo qué te cuesta? ¿Tiene una escopeta? Eh, ten, ten, ten. Eh... Ya tengo una. ¡Ah! Esperamos. Me lo da a mí. Dame la escopeta. Vale, vale. ¡Gente, gente! No me lo quite el loco así en la cara. Con la que le había pegado. Ah, sí, ahí se lo estaba un toque. Ya. Solo eran dos. Vámonos, ¿no? Que si no no encontramos más gente. Vale, sí. Se lo voy a dar un par de balas. Ahí está. Ahí está. Eh... En vidus, acá tengo una pompa azul. Por si la quieres. Yo estoy muy lejos. No, yo... Yo me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Y... No... ¡Vámonos! Vale, lo da . ...no se llama. No es más allá. No me la voy... Ay... No... No me la voy... No me la voy a llevar... No me la voy. ¡Suscríbete! ¡Aquí no hay una paranoia! ¡Aca hay alguien! ¡Aca hay alguien! ¡Aca hay alguien! ¡Y ahora voy a usar una para llegarte! ¡Esto está acá donde hay una, mira! ¡Solo es tú, ¿no? ¡Aca hay alguien! ¡Aca hay alguien! ¡Aca hay alguien! Ahí la tienes, Henry ¡Aca hay alguien! ¡Aca hay alguien! ¡Para la gente! ¡Viene gente volando! no Me estoy pucheando Ay, coño, estoy dando bala Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Vale, estoy muerto No, me tiró la mía No, me tiró la mía No, me tiró la mía Tiene peña muerto. Yo necesito mini escudos. Vendas, vendas nadie tiene. Yo tengo vendas, 15 vendas. Vale, me pasan un par, pero ya no la debería. Y balitas de fusil, ¿no? Sí, yo tengo. Balitas de fusil, ¿no? O sea, de... eso es. ¿Cuántas? ¿Qué? 15. Dos solo. Aquí hay gente, aquí arriba. Vale, vale. Vale, vale. Acá arriba. Pico, que quise. Tenerife de fusil. No iba a hacer sea. Talk si puede. Oh non. anyoks? Tenerife de fusil. muerto bueno bueno necesito vendas hay que ver como uno cayó enganchó aquí está el último se tiró muerto y nadie tiene materiales hay una pesada si alguien la quiere y ten en views ya tengo ese tienes cohetes en views o billys un lancha pero tu billy tienes ah vale son más antes por aquí aquí tengo tres la mata las otras llegaron de la nada es una broma no tiene que ser una broma no 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 me voy ya gente ya hablamos todo bien pues nos vemos gente del directo se cuidan y hasta la próxima bye